hola bienvenidos de nuevo al canal un poco de todo hoy en este vídeo te voy a enseñar un elemento de lo más importante en un drone las hélices aunque no lo parezca son las responsables de que vuelen de ahí que tenemos que tenerla muy en cuenta explicaré cómo colocarla y su nomenclatura para que hagas la lesión que mejor se ajuste para tu drone la intro y lo vemos bien pues hoy vamos a hablar sobre las hélices como estamos viendo ya hemos visto en algún capítulo anterior que las he nombrado sobre todo el color prácticamente sólo ha hablado sobre la lesión del color que el color iba a elegir o qué opinar es sobre qué color y vamos a elegir para colocar en el drone en principio yo creo que los voy a colocar en negro pero bueno también las tengo en rojo la única diferencia es el color ahora mismo entre estas hélices y éstas de color negro no hay ninguna diferencia puedo sacar esto de aquí un momentito no hay ninguna diferencia son idénticas no hay más diferencia que el color bien estas hélices aunque las vemos y comparativamente con otros elementos del drone que son mucho más tecnológicos y parecen no sé más importantes pues no se llevan engaños las hélices es de los elementos más importantes en el drone sin ellas no podríamos volar así que yo creo que hay que dedicarles un tiempo y sobre todo entender algunas cositas y detalles sobre las mismas las hélices pueden venir de diferentes materiales materiales más blandos más rígidos en este caso es un material plástico bastante no es rígido bastante flexible como pueden ver la imagen se puede mover fácilmente bastante flexible y en este caso yo lo he elegido así porque yo soy novato y qué ocurre porque seguro que le voy a dar algún golpito a las hélices contra algún elemento cuando aterrice o en algún en algún desastre vamos y bueno pues al ser flexibles va a aguantar mejor los golpes y poco más difícil que se vayan a romper pues es verdad que se pueden dañar mellar contra al golpear contra algún elemento pero es más complicado que se pueda partir alguna de las tres aspas que componen la hélice y por lo tanto pues impedirá o hará más difícil que se rompa y por tanto que el drone nos vaya a caer y tengamos un accidente por eso principalmente los elegidos este material es verdad que hay otros materiales más rígidos que ya cuando son pilotos pues ya más expertos que llevan más tiempo en este mundo ya vuelan bien con el drone pues yo creo que son más convenientes pero para cuando alguien es novato yo recomiendo que sean la flexible ya le digo aguanta más los golpes los pequeños golpes y demás y eso nos va a evitar algunos sustos importantes bien eso sí es verdad que tiene un hándicap que luego lo voy a explicar el tema de que sea flexible y por eso los pilotos expertos normalmente vuelan con hélices más rígidas materiales más rígidas las hélices en este caso son hélices de 5 pulgadas pero bueno aquí en la hélice tenemos una momenclatura entonces se la pueden llegar a ver vale aquí tiene una momenclatura no se se podrá llegar a ver si no les sacar una foto y se la pondré por ahí en la imagen con tres numeritos y aquí también trae una flecha normalmente casi todas las hélices ya lo traen este numerito y esta flecha normalmente va hacia la cara arriba a la hora de colocarlo o sea por arriba del motor vale a la hora de colocarlo tenemos que colocarlo ahí nos pone una flechita no sé si se ve ahí que nos indica el sentido de giro para la hélice con lo cual nos facilitará mucho colocar las las hélices cuando tenemos colocadas en el drone y además nos trae pues eso unos numeritos en este caso tres numeritos el primer numerito hace referencia a las pulgadas del diámetro de la hélice en este caso son de 5 pulgadas yo creo que es el tamaño ideal para este drone más grandes pues yo creo que no se puede poner porque ya podría chocar con algún elemento del mismo las hay más grandes por supuesto dependiendo del drone que utilicemos de los diámetros de la distancia que exista entre motores y demás pues hay mayores está activos de 5 pulgadas pero hay de 5,1 5,2 etc 6 pulgadas 7 pulgadas la hay de diferentes tamaños cuanto más grande por supuesto nos va a dar una mayor propulsión en el drone pero claro eso ya os digo depende del drone que tengáis también es verdad que cuanto mayor sea la hélice mayor resistencia tendremos mayor consumo menor autonomía eso también hay que tener en cuenta vale entonces el primer número el diámetro la distancia que se supone que será de aquí hasta la otra parte aquí suponiendo que hubiéramos tenido otra pala en este en este lado son 5 pulgadas que son como unos 17 centímetros o así que si no me equivoco bueno el segundo numerito segundo del todo numerito hace referencia a esta inclinación de la hélice vale esta hélice puede está inclinada en este caso son el segundo numerito es un 4 y hace referencia a esta inclinación cuanto más inclinada sea más inclinada más más resistencia va a ofrecer la hélice y con ello vamos a conseguir una mayor propulsión porque porque por cada vuelta de la hélice va a ser o empujar mayor cantidad de aire que es lo que nos va a dar esa propulsión qué problema nos puede causar ese mayor ángulo el problema mayor la ventaja está claro mayor propulsión vamos a tener una mayor potencia mayor aceleración en nuestro drone pero las desventajas es si tenemos que mover mayor cantidad de aire y porque la aspa ofrece mayor resistencia tiene un ángulo mayor de inclinación por lo que dije antes igual que el tamaño más largo a mayor resistencia mayor consumo menor autonomía entonces tenemos que jugar un poco con esos términos de que queremos mayor más autonomía menos autonomía mayor propulsión menor propulsión eso es un poco cada uno yo creo que al principio cuando uno es novato pues yo creo que la propulsión es lo de menos porque yo creo que no nos interesa tanto sino tener más autonomía cuanto más tiempo estemos volando mejor porque así aprendemos a volar nuestro drone cuanto más tiempo estemos en el aire ya no nos interesa tener mayor no nos interesa del principio tener mayor propulsión para hacer vuelos y cosas especiales porque al principio no sabemos y bastante tenemos por mantenernos en el aire y que no nos pase nada por lo tanto al principio yo con un consejo pues eso el número el segundo numerito un 4 ya lo digo a dos hay de 4 cuando 4 con 3 4 con 5 4 con 7 etcétera etcétera a mayor ángulo ya lo digo mayor propulsión pero menor autonomía también es verdad que en este tipo de hélices que es lo que os comentaba antes a mayor mayor ángulo mayor es la resistencia que ofrece la hélice las aspas de hélice que ocurre que esa mayor si ese ángulo es mayor la presión que se ejerce sobre las aspas es mayor y como éstas ya comenté antes eran muy flexibles que ocurre pues que esa presión hace que ese ángulo que es mayor intente aplanarse vale y lo hice y se pierda en parte o sea cuando estamos a muchas revoluciones y esa es a ese ángulo entiende a aplanarse un poquito a perder un poco algo a unos pequeños grados y eso pues provoca vibraciones lo que llaman el pro watch etcétera entonces por eso decía que ya cuando somos pilotos expertos ya sabemos volar bien es mejor pasar a hélices ya más rígidas para que ese efecto en el que la hélice es sometida a esas altas presión y a esa alta deformidad como consecuencia de que es flexible pues con la hélice rígida o más rígida no nos va a pasar o no nos va a pasar tanto ese es el defecto que un poco tienen las hélices o lo malo que tienen las hélices éstas tan flexibles y luego tenemos el último número como decía había tres números el primero el diámetro el segundo hace referencia a la inclinación del aspa y el tercero hace referencia al número de aspas este caso es tres pues tiene un 3 o sea desde tres aspas puede ser de 2 puede ser de 3 puede ser de 4 eso pues lo mismo si es de 2 vamos a tener menos resistencia porque sólo son dos aspas por lo tanto vamos a tener menos propulsión pero vamos a conseguir más autonomía vale porque la asistencia es menor si es de 3 o tendremos más resistencia más propulsión pero menos autonomía y las de 4 pues todavía más resistencia más propulsión pero mucha menos autonomía eso es un juego que tenemos que ir jugando y viendo qué es lo que nos interesa y qué es lo que queremos hacer con nuestro drone por lo tanto y luego además aparte de los tres números suelen venir una letra en el caso de las de una de las aspas me refiero no todas son iguales vamos a quito la otra si se dan cuenta vamos a hacer las puedo poner los ángulos de una y la otra son diferentes son al contrario porque eso va en función del giro que ocurre porque nos encontramos que unas no sé si se podrá ver aquí sino no intentó luego sacar una fotografía para que lo vean de cerca hay unas que tienen aparte los tres números una erre al final esa erre hace referencia a que esa hélice es la que gira en el para el giro en el sentido en el sentido de las agujas del reloj vale la que no tiene el erre es la que gira en el sentido contrario a las aguas del reloj y la que tenga la erre es la que gira en el sentido de las aguas del reloj por lo tanto eso nos va a ayudar no solo la flechita que os decía que traen una flechita que nos da también el giro sino además la erre la erre vale que nos va a dar también ese esa información por lo tanto eso nos va a facilitar también la hora de colocarla no porque puede ser que algunas no tengan la flechita o algunas no vengan con la erre entonces en función de ello pues nos podemos guiar para colocarlas vale otra cosita a tener en cuenta son las formas estas las formas de las aspas también varían unas hélices a otras esta es una forma bastante sencilla estándar pero hay mucha variedad de formas de las hélices sobre todo aquí en la en el final del aspa hay muchas hélices que tienen unas formas muy especiales porque para evitar las vibraciones o las turbulencias que provocan el final de las aspas vale es la parte como entenderán es la parte exterior de la hélice y es la que más rápido gira de la hélice si se dan cuenta a la hora hacer un giro vale esta parte del aspa tiene que recorrer para dar una vuelta tiene que recorrer toda esta distancia en cambio la parte interna sólo tiene que recorrer esta pequeña distancia que ocurre porque ésta tiene que una malla está sometida a mayores aceleraciones y mayores velocidades y este al cortar con el aire pues ahí se provoca una serie de turbulencias entonces hay hélices que tienen determinadas formas que ayudan a minimizar esas turbulencias o a mejorarlas y de esa manera para obtener menos vibraciones y menos problemas pero vamos eso a nosotros como pilotos novelas ahora mismo no 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 es de tanta vital importancia sino aquellos pilotos más expertos que si son capaces de detectar y de alguna manera sentir todos estos detallitos estas cositas que nosotros para el principio pues ni nos vamos a dar cuenta hasta que no llevemos mucho tiempo volando otra cosa a tener en cuenta que os comentaba en estos motores que ya os indique todos tienen el mismo tipo de roscas vale anteriormente o antiguamente los motores venían con la rosca para poner las hélices venían unas que eran con sentido horario otras con sentido anti horario para que para evitar que las tuercas se pudieran salir vale con el giro de los motores se pudieran escapar y perder la hélice eso ya ha cambiado hoy en día y ya se utilizan todos los motores con la misma con el mismo eje con la misma rosca porque porque las tuercas ya lo mencioné tienen dentro esa parte de plástico o de goma que al colocarlo se fijan y ya es casi imposible que se puedan soltar eso porque porque ha pasado principalmente o porque ese ha habido ese cambio en el mundo de los drones y porque antes se utilizaban digo dos motores eran unos iban con este y este iban con un tipo de rosca en el eje y estos otros iban con la contraria eso ha cambiado porque ya comenté también un vídeo hace recientemente que estos giran estos dos motores por ejemplo girarían en este sentido y los estos de aquí atrás pues giraría en este otro no vale qué ocurre pues que hay gente que eso lo hace lo cambia y lo pone todo en reverse todo al revés o sea estos girarían así y esto giraría hacia afuera se los harían girar hacia afuera para que para evitar porque se hicieran de éste fuera en este sentido el flujo de aire iría contra la cámara vale el flujo de aire iría contra la cámara y qué pasa porque la suciedad cuando despegamos o aterrizamos iría contra la lente de la cámara y no nos va a asociar entonces muchos lo que hacen es lo cambia y lo pone en reverse todos los motores vale si eso quisiéramos cambiarlo sobre la marcha una vez montado el drone con esos tipos de motores pues no podríamos hacerlo porque tendríamos que estar desmontando los motores y están todos los cambiándolos al otro lado uno a otro tendríamos que estar desmontando prácticamente el drone para estar cambiando los motores porque porque los ejes ya no nos coincidirían con el giro de los motores etcétera sería un auténtico disparate eso ya ha cambiado y como digo ahora son todos con la misma rosca con las mismas tuercas lo único que ahora trae este tipo de plástico goma que al al roscar esta tuerca es prácticamente casi imposible que se suelte y para ello yo sí también recomiendo un tipo de llave de este tipo que sea de más o menos del mismo material que las tuercas vale para que no se nos estropeen mucho los diferentes laterales de la tuerca al roscar o desenroscar y además que sea una tuerca o una llave de estas así tipo tubo que coja todas las caras de la tuerca vale de tal manera que cuando roscamos o desenroscamos la tuerca de las hélices dañemos lo menos posible la misma vale y así nos dure mucho tiempo y no tengamos problemas entonces utilizar siempre llaves de tipo tubo y hacer posible pues de un material similar o para que el daño no se quede tanto en la tuerca sino entre los dos elementos vale estos tipos de llaves cuestan muy poco dinero y nada muy sencillo colocaríamos la tuerca y simplemente damos vuelta vuelta y la rocaríamos ahí y listo muy fácil vale hasta que quede bien apretada y listo ya se hélice queda ahí ya bien sujeta y ya no se nos escaparía vale y quitarlos pues sería lo mismo al contrario vale volver a colocarlo y volver a quitar la tuerca vale no tiene más complicación lo único que eso que si es verdad que recomiendo pues algún tipo de de llave este tipo vale que son del mismo material que las tuercas para no dañar mucho las mismas y así nos dure pues yo creo que ya ha hablado más o menos el tema de las hélices en la importancia que tiene y bueno y lo único también siempre una advertencia es cuando estamos en casa trabajando con el drone en el banco nuestro banco de trabajo haciendo configuraciones y demás las helices quitadas las helices fuera porque esto es un peligro grandísimo estos son como cuchillas si por lo que sea los motores se accionan con las hélices puestas y tenemos nuestras manos cerca nos va a cortar nos va a hacer mucho mucho daño hélices siempre fuera vale y si no nos daña imagínense y si el drone se echa a volar imagínense el desastre que pueda hacer dentro de casa así que dentro de casa nunca hélices nunca sólo las ponemos en el campo de vuelo cuando ya vayamos a volar y cuando ya terminemos en el mismo campo de vuelo las tenemos que quitar ese es mi consejo y mi advertencia muy importante mucha seguridad eso siempre lo primero es por nuestra salud y por las que las personas que estén al lado nuestro así que cuidadito con eso vale bueno como siempre aquí debajo en la caja comentario puedes dejar tus preguntas tus dudas tus consultas que yo trataré de responderla y está atento a esos próximos vídeos en el que vamos a seguir hablando sobre el drone y sobre cositas que faltan de explicar y de configurar no te lo pierdas y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades nos vemos en el siguiente vídeo